Hoy te vienes con vos, te vienes con vos, te vienes con vos, te vienes con vos. 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 Te vienes con vos. Te vienes con vos, 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 te vienes con vos. Te vienes con vos. Te vienes con vos, te vienes con vos. Te vienes con vos, te vienes con vos. Te vienes con vos, te vienes con vos. Si tienes amor pendiente. Te vienes con vos, te vienes con vos, te vienes con vos. Te vienes con vos, te vienes con vos. la responsabilidad ¡Aquí, vamos! ¡Uuuh! ¡Que linda está! ¡Espera un chile! ¡Esso! ¡Uuuh! 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 Una cabana de oro, pedidita de un banco, se ha diado una vela y acabará el chileo me sacó algo hermita y la ablega para entrar y se desatara donde se durante y moriré ¡Uuuh! ¡Helto de las ganas! y las manos como suenan el pobre goroncillo de rabia vacío para ver si le cumplía lo que le produjo la mano de la galán que se le contestó a usted no lo conozco ni precios y precios y si te ocurre un fin o no se regrese se paga un manzal a ver si está acá en la pendiente de Martín se juega el arrencío ganando su canción más hermosa es que el sol y más grande de la espuma hay para el mundial mujer pero como tú ninguna con eso soy posible un brazo mejor y todo con su broca de manzana el sol no se acomodando vive en sol y en la luna viva quien solere viva quien vive sufriendo por el mal de una mujer